... ...es la preocupación de estos vecinos que viven junto a una necrópolis romana... ...y que temen que sus casas sean expropiadas si continúan las excavaciones. Ahora mismo estamos con ellos, vemos qué se hace aquí y les escuchamos. El verano es ya una realidad contundente, pero aquí nos denuncian que la playa aún no tiene arena... ...que han empezado a regenerarla hace solo unos días y que encima la arena que le ponen no es la adecuada... ...no es de playa, sino de río. Enseguida escuchamos a los afectados y atentos porque en Almería hay ruina para centenares de agricultores. Esta planta desaladora podría abastecer hasta 3.000 hectáreas de cultivo... ...y se encuentra parada mientras que las tierras de los agricultores a los que abastece se mueren de sed. ¿Quieren saber por qué? Pues no se lo pierdan porque se lo vamos a contar enseguida aquí, en Andalucía Directo. Andalucía Directo, muy buenas tardes para servirles. Enseguida recorremos toda nuestra comunidad en este día de nuevo de elevadísimas temperaturas. Tenemos cuatro provincias en alerta amarilla e incluso se activan los protocolos de salud para personas mayores y enfermos. Ahora explicamos los detalles, pero antes atraco en una tienda de compra y venta de oro y en una gasolinera en la provincia de Córdoba. La policía ha detenido a los tres presuntos atracadores y lo ha hecho cuando se disponían a llevar a cabo otro robo en la zona de Antequera. Ahora mismo lo que siento es una impotencia, una situación de eso, de impotencia, de ver cómo se ha producido esa agresión tan violenta y tan brutal por parte de los delincuentes estos. Y me encuentro, pues ya te he dicho, asustado. Son las palabras de un empresario que ha visto cómo de la noche a la mañana un empleado de su empresa ha sido víctima de una brutal paliza por parte de tres atracadores que portaban una escopeta de cañones recortados en el interior de este establecimiento dedicado a la compra y venta de oro. Cuando me llama el trabajador para decirme que la noticia, pues lógicamente el muchacho estaba totalmente destrozado, llorando y lógicamente un ataque de nervios increíble. Yo lógicamente me pasé, me fui rápidamente para Cabra, llamamos al 061, al 091, a Policía Nacional, al grupo de correspondientes con un terrorismo privado y ellos en menos de dos minutos pues estaban ya en la puerta del establecimiento. Pues en principio detectamos la presencia de unos atracadores en la localidad de Cabra donde cometieron un delito en una compraventa de oro. Y a partir de ahí iniciamos una investigación, a los pocos días produjeron un segundo traco en una gasolinera en Doña Mencía, que no estaba muy distante de la zona. Y bueno, la investigación del grupo de policía judicial de Lucena es la que dio lugar a la detención de los individuos unos días más tarde cuando se dirigían hacia Antequera probablemente a cometer otro hecho delictivo. Sí, según me cuenta y así lo ha podido manifestar la misma Policía Nacional, ha sido agredido por una violencia increíble, le han pegado con las cachas de la copeta, le quitaron el dinero de una forma muy violenta. En el momento de la detención, ¿cuál es el material que se le incauta a estos atracadores? Sencillamente llevaban sus ropajes y sus valijas de ir de viaje, es decir, cambiaban de localidad para empezar a dar atracos en otra provincia, pensamos que en Huelva. Entonces, ante la tesitura de pensar que pudiesen empezar a dar atracos en esas otras localidades, decidimos la actuación y con las pruebas que teníamos ya incriminarles los dos atracos en evitación de males mayores. Hoy, entre los empresarios de la zona y los vecinos, no se hablaba de otra cosa. Un poco sorprendido de lo que pasó, ciertamente, pero vamos, miedo, yo cuando le pasó a él, la verdad que me sentí un poquito indefenso, indefenso y pensando que me podía haber pasado a mí. Ahora este empresario dice no sentirse seguro cada vez que tiene que abrir su negocio. La verdad es que no, aunque nos exijan medidas de seguridad como son mamparas, como son sistemas de alarma y todo, no solo que lo digo yo, hay empresas más grandes que las mías, como hemos visto recientemente, atracos en Barcelona, atracos en Madrid, que no sirven de nada. Cuando vienen a esta gente a robar, lo que viene es que con toda la violencia del mundo vienen a hacerle el máximo daño y, lógicamente, no miran nada más que tienen que llevarse una recaudación, que tienen que llevarse no solo oro, sino dinero o lo que pillen, al costo que sea. Y en casos como estos, se imaginan que la mitad de los policías se den de baja, todos de una vez, pues ha ocurrido en esta localidad a la que vamos ahora, a Laurín de la Torre, en Málaga, donde ayuntamientos y agentes no es que tengan una buena relación, precisamente. Así están las cosas. J3, J3 a Tango 100, cambio. ¿Adelante? Sí, mira, Tango 100, ¿cuál es vuestro punto? Cambio. Las razones de negociación. Vale, recibido. A excepción del compañero Iván, las dependencias hoy están vacías. Bueno, está el compañero de oficina que recoge las llamadas, estoy yo como jefe de servicio y el oficial jefe y una patrulla que tenemos en la calle ahora mismo. ¿Qué es lo que ha pasado para que tantos compañeros estén actualmente de baja? Bueno, pues lo suyo es que se lo preguntarais a ellos directamente y a sus médicos facultativos, a ver los motivos. Yo en valoraciones médicas prefiero no entrar. El caso es que 11 de los 23 policías locales del pueblo están de baja. Los motivos, estrés, ansiedad y unos turnos que consideran abusivos. Manuel es uno de ellos. Unos turnos de siete días consecutivos, descansar un día y al siguiente día entrar de noche y volver a hacer siete días seguidos de trabajo. Y que consideramos que con esa falta de descanso vemos seriamente perjudicado que se puedan producir, que el servicio se nos escape de la mano. Dicen que trabajan 24 días al mes y que el ambiente en el trabajo es insoportable. Sí es cierto que la gran mayoría están por estados de ansiedad y de estrés, pero siempre producido, ya le digo, por una situación de presiones que se está viviendo por parte de la jefatura sobre estos agentes de la policía local. Desde el ayuntamiento, en cambio, defienden que los ciudadanos no están notando la escasez de policías, aunque dejan clara su postura respecto a estas bajas. Hay un pequeño colectivo que no espera a la negociación del convenio y quiere reivindicar más dinero y menos trabajo. Yo lo que estoy viendo en la prensa, a mí no me ha llegado ninguna petición ni han hablado conmigo. No sabe cuáles son las peticiones. Yo soy el concejal entrante y ya se dieron de baja antes de que llegara yo. Es decir, no sé, y es muy raro que once policías a la vez se den de baja del mismo sindicato. No sé qué clase de epidemia será, pero la verdad es que conmigo no han hablado. ¿Os repercute a vosotros, entiendo, al resto de compañeros? Bueno, siempre lógicamente se repercute, ellos mismos lo han declarado en los distintos medios, que hay once compañeros de baja. Entonces, algo repercute, pero lo bueno es que de cara al ciudadano los servicios se están haciendo. Se están cubriendo las 24 horas al día, hay patrullas, así que en principio la repercusión estamos haciendo con el esfuerzo de los que estamos aquí de que sea mínima. Manuel, ¿se echa en falta la presencia de policía local? ¿Usted ve ahora menos policías en la calle? No, porque precisamente, ¿cuándo fue? Espérate, si fue anoche, el domingo hubo una pelea aquí en la plaza, unas personas que vinieron frasteros. Yo vivo aquí al lado de la plaza ahí mismo y se formó una pelea, vino la Guardia Civil, vinieron los municipales, lo llevaron. Aquí hay una policía de noche dando huertas siempre. Un enfrentamiento que no es nada nuevo en este pueblo, pero que sin duda estos días atraviesa uno de sus peores episodios. Esta mujer de 55 años ha desaparecido. Nada se sabe de ella desde la madrugada del lunes cuando se marchó de su casa. Sus hijas descartan que se haya ido por voluntad propia y creen que podría haberse desorientado por culpa de un tratamiento antidepresivo que tomaba desde hace unos días. Solo se llevó unas llaves, vestía patalón pirata rojo y sandalias negras. Su familia la busca desde entonces. Han repartido carteles por todas dos hermanas. Mi padre se levantó por la mañana el lunes, vio que no estaba mi madre. Durante la noche ya se habían levantado anteriormente, había visto que no estaba, pero como muchas noches se va a dormir otro cuarto, cuando mi padre ronca o lo que sea, no extraño eso. Y ya a partir de ahí, pues nada, se puso a buscarle, no la encontraban y nos pusimos en contacto con la policía. Lo único que se ha llevado es la llave. No lleva ni dinero, ni nada, ni documentación, ni nada. Y ya está, es que no tenemos ni idea dónde puede estar. Llevaba puesto, hemos visto que llevaba puesto un pantalón rojo pirata y una camiseta clarita. Atención ahora a este conflicto. Vivir junto a una necrópolis romana es un privilegio para cualquiera, pero puede convertirse en un verdadero problema. Miren si no lo que le ocurre a estos vecinos que nos llaman para contarnos que pueden perder incluso sus casas. Se emociona, ¿no? Son muchos recuerdos. Yo, bueno, el irme de aquí es matarme. El irme de aquí es matarme. Para que entiendan a José, primero, hay que abrir este sobre. Mira, Reyes, esta es la carta que hemos recibido y es que me he quedado helado con la carta que hemos recibido. Aquí lo que os dicen es que vuestra casa está situada en una necrópolis muy importante y que, por tanto, os pueden llegar apropiados. Podéis quedar sin las casas, ¿no? Para entender el interés que tienen estas casas, vamos a subir a lo más alto para que puedan ver su situación privilegiada. Tomás, podemos decir que desde tu casa, pared con pared, literalmente, tenemos ahí los enterramientos, ¿no? Está la necrópolis romana, exacto, pared con pared de la casa, necrópolis romana, ¿qué se llama? Que son donde los romanos enterraban a los muertos. Justo lo que estamos viendo, los túmulos, esas montañitas que tienes ahí a unos pocos metros. Sí, y donde están los árboles están las tumbas. Lo que sería un privilegio se ha convertido para ti en una pesadilla, porque por culpa de eso te podrías quedar donde estamos, sin tu casa, ¿no? Sin la casa. Para que nos hagamos una idea de la antigüedad de estas casas, lo que estamos viendo ahora son casas cuevas, que es donde vivían tus bisabuelos, ¿no? Los bisabuelos vivían aquí y nació uno aquí en 1860. Estas ventanas son de las propias casas cavadas en la cantera. Exactamente, esas son las casas primeras que había aquí. ¿A qué fecha nos estamos remontando? A 1850, 1860. Y de hecho, muchos de vosotros continuáis en esta casa. Aquí vive Juan y Dolores, un matrimonio joven. ¿Se puede? Carmen, tu casa es una de las que más tiempo lleva aquí, ¿no? Se ve que además la tienes preciosa. Toda la vida tenemos aquí. Mira, aquí mis nietos, mis hijos y aquí estamos todos. Todo lleno de recuerdos, donde uno mire, ¿no? Sí. Mira, Reyes. ¿Qué maravilla de vista? Enfrente de una cantera romana, lo que daría cualquiera por estar en estos alrededores. Tiene razón, es un auténtico privilegio vivir aquí, en una cantera romana, pero ahora podrían perderlo todo. Y ahora sin medios económicos, con 500 euros de una viudez, yo no sé a dónde vamos a llegar. Claro, porque soy familia obrera, o sea, que tampoco es que tengáis otra casa, otro sitio. No, 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 yo no tengo medios, yo no tengo medios, ninguno, yo lo único que tengo es esto. Estas son las escrituras vuestras que las renovaron en 2005, estoy leyendo, pero hay otras que son aún más antiguas, ¿no? Otras que eran nada más del abuelo de mi marido, que son de 1900, vaya. Pero más allá de los documentos, ellos se aferran a esto. Carmen, estos son tus padres, ¿no? Sí. Que además, si colocáramos esta foto así, es que es la casa que tenemos al lado. Sí. Te emociona, ¿no, Alves? La verdad que sí. Porque sabéis que podría ser legal que pedierais esta casa, la ley lo manda, ¿no? No quiero, por modo de que ellos siempre decían que respetásemos esto, que lo mantuviésemos tan como ellos lo tenían. Y en verdad que yo no quisiera perder esto por nada del mundo. Y por eso van a luchar, aseguran, para seguir llenando estos álbumes con imágenes de su vida, de la cantera chica. Más de 500 agricultores se van a quedar sin poder regar sus cultivos y es la ruina para ellos. Hoy nos han llamado porque no saben qué hacer. La comunidad de regantes que gestionaba su desaladora deja de funcionar por graves problemas económicos. Hola. Oye, que ha llamado a un comunero que no tiene agua y el hombre la necesita para regar. No hay agua. Técnica ha parado la planta. Entonces, la poca agua que hay la estamos repartiendo para todos aquellos que están al corriente de pago. Aquí, esta balsa le cogen 20.000 metros cúbicos de agua. Está aproximadamente a un 20%. Yo creo que tienen que quedar 4 o 5.000 metros cúbicos de agua, aproximadamente. Como están el resto de las balsas, un 20% de nuestra capacidad. Esta comunidad de regantes está compuesta en el elenco que tenemos actualmente, 504 comuneros. ¿Y cómo se queda una comunidad de regantes tan grande sin agua? Sencillamente por una deuda contraída con técnicas reunidas. Que es la empresa que le suministra, la empresa de la desaladora. La que explota la desaladora. Ahora mismo estamos en la desaladora que se construyó para darle agua a todos los comuneros de esta comunidad. Que es a la que no pueden hacer cargo ahora, no se pueden hacer cargo del mantenimiento. Sí, sí, no podemos hacer cargo del mantenimiento porque el coste de la desaladora es demasiado elevado. ¿Y tiene alguna otra forma de hacerse de agua para los cultivos? Pues la gran mayoría no. Debería estar a 80 y está a cero. Debería estar trabajando aquí y sin embargo está a cero. ¿Y qué posibles soluciones encuentran ustedes a este problema? Pues la solución en la movista es la venta de la desaladora. La Caixa no ha quitado 23 millones de euros, por lo cual se ha quedado una deuda bastante asequible bajo nuestro punto de vista. ¿Entonces cuál es el problema? Pues el problema es que los socios han dicho no a la venta y ahora estamos en un callejón sin salida. Y si el problema no se soluciona, ¿qué va a pasar esta campaña, Juan? Porque parte de los invernaderos de esta zona se van a quedar como este. Sin poder sembrar. Pero bueno, entonces es una ruina para ustedes. Sí, así es, una ruina, pero y de la corda. Porque ya no es este año, es los años venideros. Porque también no hay que olvidarse del crédito que tenemos con la Caixa que nos está reclamando judicialmente. ¿De cuánto? 103 millones de euros más 31 de costa e intereses. Una tremenda deuda que si no logran satisfacer, condenará a estas tierras al abandono. Bueno, enseguida les contamos qué tal se van a aportar los termómetros en las próximas horas, porque hay muchísima calor en distintos puntos de Andalucía, pero antes los bañistas de esta playa a la que vamos ahora denuncian que allí hay aguas fecales y que proceden de las viviendas que están en primera línea de playa. El conflicto está servido, esto es lo que dicen unos y otros. Esto es una porquería, esto es indecente, la porquería que está saliendo por aquí. Aquí a medio de la playa, ¿no? Claro. Aquí venimos todos los días a bañarnos y aquí con toda esta porquería los niños. Ahí bañamos en agua. El agua, esta agua, aguas fecales todas, seguro. De fregades, aguas fecales. De los lavabos, de los bates. De los lavabos, de los bates, nuevamente. El reguero este que va directamente a armar. Al agua, ¿no? Al agua, sí. Y ahí nos bañamos, venimos todos los días a bañarnos y podemos coger infecciones. Y como le pase algo a alguien, pues mire, a ver lo que pasa, a ver quién paga esto. El problema viene de estas casas, la mayoría afectadas por la ley de costas, que vierten sus residuos directamente a la playa. Según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, hace seis meses se construyó un colector completamente nuevo. Dice el consistorio que a pesar de que lo han notificado a sus vecinos, estos aún no han conectado sus desagües a la nueva tubería. Sin embargo, los residentes dan una versión diferente. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Me gusta que es la de la playa, ¿no? Pues sí. ¿Es usted uno de los vecinos que está lanzando por las tuberías las aguas fecales a la arena? No, que va, nosotros no lo estamos lanzando. Nosotros lanzamos a la tubería del alcantarillado. ¿Usted me lo puede enseñar eso? El problema estaría en una mala ejecución de las conexiones. En cualquier caso, esta situación no es nueva y los bañistas están más que hartos. Esto cuando viene el momento que viene la ría en invierno, pues se cae. Por el año pasado lo arreglaron, pero a poco tiempo lo ve igual. Esto es un olor insoportable. Esto no se puede... Está aquí ni un minuto por el tema este de... ¿Cómo huele a...? Huele fatal, vamos. Esto es, vamos, aquí no se puede... ¿Soy de aquí de Mazagón? No, venimos a veranear. ¿Y cuando veis esto qué pensáis? Pues que esto es insoportable, vamos. Esto no se puede admitir en una playa como esta, vamos, como Mazagón. Y es que esta imagen de cara al turismo tiene muy indignados a aquellos que viven de esta playa. ¿Sabe una cervecita cuando pasa? Ahora mismo, caballero. Buenos días. Hola. Entiendo que también afecta aquí todo el tema este de la tubería, ¿no? A los negocios. Bastante. Sí, no la tubería, sino la playa en sí, las obras que tenemos, sin aseo, sin... Está para cuidar la playa, ¿no? Más bien, descuidar. Porque aquí todo el mundo se está quejando. Las tuberías esas tienen que arreglarlo porque lo mismo que Costa cobra por un lado, tiene que arreglarlo por otro. ¿Y has visto cómo baja el número de turistas con todo el tema este? Sí, por supuesto. Aquí lo que viene es la parte de Ángela Máquez de Huelva y la parte un poquito de Sevilla. Se terminó. Aquí todos quieren que se borre esta imagen y Mazagón vuelva a ser el paraíso que ha sido siempre. Esa arena que ahora mismo están recogiendo es de las embocaduras del río Guadalhorce y la están utilizando para regenerar algunas playas de Málaga, como por ejemplo esta de Guadalmar, donde hoy los vecinos protestan porque aseguran que esta arena es de mala calidad. Vamos a hablar con ellos. Será como siempre en unos minutos y aquí, en Andalucía Directo. Pues enseguida estamos en las playas de Guadalmar, en Málaga, pero antes, en el centro de la ciudad, aquí, imagen en directo de este carril bici donde ha podido ocurrir una desgracia. Un accidente que ha podido costarle la vida a una mujer que vamos a conocer ahora. Es un problema que se repite en muchas ciudades andaluzas. Podría haber ocurrido en cualquier sitio, pero ha pasado aquí. Ana Rufián, muy buenas tardes. Cuéntanos qué ha ocurrido. Yo no sé si te has fijado en lo que acaba de hacer el ciclista. Fíjate cómo es este carril bici, que por no atravesar por medio de la parada de autobús, pues tiene dos curvas muy seguidas. Modesto, yendo a una velocidad normal, pues prácticamente es imposible frenar aquí y meterse haciendo el recorrido que indica el carril bici. Hemos visto ciclistas pasando durante toda la tarde y todos bordean este árbol. Es lo más fácil para ellos, para no frenar y tampoco para no impactar contra la parada de autobús, que fue lamentablemente lo que le pasó a nuestra protagonista. Se llama Ana Belén, tiene 18 años y ella venía tranquilamente hace una semana aproximadamente por aquí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Intentaste esquivar la curva? Yo venía con la bici por el carril bici y como esto está muy estrecho entre el árbol y la parada, pues decidí tirar por delante de la parada. Pero en ese momento salió un hombre del autobús y para esquivarlo intenté girar y me di con el manillar con la parada de autobús, el cristal. Una parada de autobús que no está señalizada, por tanto, el manillar impactó contra el cristal y fue lo que hizo que ella se cayese. Asunción, ella muy preocupada por lo que le ha pasado, por lo que pudo pasar más bien. Pues sí. ¿Cuáles son las secuelas que tiene ahora Ana Belén? Pues que perdió el conocimiento, estuvo un tiempo con el conocimiento perdido, tiene la oreja rajada por detrás, con punto totalmente. Se la ha tenido que coser un cirujano plástico y el hombro dislocado. Y luego también eso que tiene un poquito de líquido dentro del oído, que eso lo que le hace es que se le tapone y pierda un poquito de audición. Además un traumatismo en la cabeza, ¿no? Gordísimo, que todavía tiene el bulto, no se le puede ver porque tiene el pelo y lo que le hizo es que perdiera el conocimiento. Que bueno, que todo eso son consecuencias de una mala gestión, de poner... De un mal diseño, ¿no? Decías tú, Modesto, claro, Asunción nos llamó como madre preocupada para decir, por favor, es que esto pasa en todas las paradas de autobús de toda esta avenida Carlos Sáenz. Sí, ayer por la tarde todas las paradas de autobús, incluso hay paradas de autobús más peligrosas que esta, incluso porque van por delante y la escena más estrecha, al parar el autobús, los peatones bajan y si pasa el ciclista se lo puede llevar para adelante. Peligroso para ciclistas. Todas están iguales, Ana, y además es muy fácil despistarse porque a poco que uno esté un poco distraído se la pega contra el cristal, ¿verdad? Claro, fue precisamente lo que le pasó a ella, ¿no? Que por intentar esquivar la curva tan peligrosa, pues intentó hacer una línea recta que finalmente acabó con esa desgracia, ¿no? De que el manillar sin querer impactó contra este cristal que tampoco está señalizado y fue con lo que ella, pues directamente rebotó y cayó al suelo. Quedó inconsciente. Como decía, padres preocupados, porque también Andrés nos decía, no queremos que esto siga pasando, que se señalice, que se haga algo. Que se hagan los carriles por lo menos con derechos, que no tengan impedimentos de autobuses, hay impedimentos también de cubos de basura, obstáculos constantes y que además los bicicletas deberían de ir independiente de los peatones, como vehículo que es. Un peatón debe de ir por la acera y una bicicleta o un vehículo por la calzada. Pues afortunadamente aquí vemos que Ana Belén una semana después nos ha dicho que no ha perdido el miedo a montar en bicicleta, aunque eso sí, veremos a ver cómo ella poco a poco se recupera de esas lesiones que desafortunadamente se encontró hace una semana en esta parada de autobús. Muchísimas gracias, Ana. Sorprende también lo que contamos a continuación. ¿Se imaginan que le llegue a casa una factura de luz de 12.000 euros? ¿Qué hacer en estos casos? Además de llevarse un susto. Pues lo vamos a ver ahora porque lo ha sufrido en sus propias carnes este vecino de Almuñeca, Arén, Granada, con el que está Jesús. Muy buenas tardes. ¿Cómo es eso? Pues mira, estás viendo esta factura de 6.195 euros. Es solo la primera. En total hay cuatro. 1.800, 760 y 3.799. En total, como tú decías muy bien, 12.000 euros que ha tenido que pagar este pobre hombre. Yo digo pobre hombre porque me pongo en su piel y se me cae el alma a los pies. Pues teniendo en cuenta, además Modesto, que esto era lo que él pagaba habitualmente, unos 180 euros, ¿verdad? 180 más o menos, sí. En temporada baja, 180, que tenemos cerrado. Solamente abrimos fines de semana. De 180 a 12.000. 180, 200, 240 más o menos. Pues sí, de 180 a 6.000 euros. Pero es que vamos a explicarlo. En junio, julio y agosto, en esta cafetería sí que se abre. Pero en el resto de los meses solo abrís en fines de semana. Navidad, por ejemplo, Semana Santa y festivos. Pero los días de cada día tenemos cerrado. O sea que, imagínate... Ocho días al mes es lo que estamos trabajando en temporada baja. Bueno, para que os hagáis una idea, esta factura solamente tiene 40.000 kilovatios, que es lo que él hizo durante los tres años anteriores. Correcto. Aparece aquí directamente. Aquí en Endesa. Viene la lectura que llevaba yo antes de cambiarme a la compañía nueva de Unión Fenosa. O sea, yo llevaba 43.000 kilovatios. Entonces me han cobrado ahora en una factura solamente 40.000 kilovatios. Y ahora qué. 6.200 euros. Bueno, ¿y ahora qué? Este hombre lleva trabajando, luchando, porque le den la razón. ¿Qué es lo que has hecho tú? Bueno, nosotros lo que hacemos es intentar, ya te digo, puesto en manos de abogado, mandar burofax a Unión Fenosa. Hemos hablado también con el Departamento de Industria de la Junta de Andalucía, les hemos mandado documentación. Y entonces estamos pendientes de contestación, sobre todo de Unión Fenosa, que es el que nos tiene que decir si se resuelve el problema nuestro. Porque hay que decir también que Unión Fenosa, bueno, justo cuando os cambiáis, es cuando comienzan los problemas. Correcto, correcto. También vamos a decir, Modesto, que nos hemos puesto en contacto con Unión Fenosa y ellos lo que dicen es que están intentando que Sevillana Endesa, que es la que tiene que hacer estos estudios, pues que contraste los datos por ver si realmente el contador está bien o está mal. Estáis viendo una imagen precisamente de ese contador que está arreglado, se supone, ¿no? Sí, bueno, habíamos tenido tres facturas para nosotros erróneas, una de 6.000, otra de 2.000 y otra de 700 en diciembre. Entonces yo me entero, con una de mis llamadas, me entero que me han cambiado el contador en enero. Entonces, mi sorpresa es que el siguiente recibo de febrero me vienen 23.000 kilovatios, que son 4.000 euros de gasto. ¿Qué horror? Con un contador nuevo, 4.000 euros de gasto. Pero es que fíjate, Modesto, el contador nuevo, ¿cómo se ve? Que se supone que está nuevo, está despegado. Sí, 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 no tiene tampoco la tapa de seguridad, le han dado estas fotos a Unión Fenosa, entonces reclamando que venga un operario y que coloque bien el contador. Yo me llevo las manos a la cabeza, Modesto, cuando además Alberto me cuenta que él ha tenido que llamar un perito, un ingeniero, ha tenido que llamar a un técnico para que venga. ¿Todos esos gastos? Todos esos gastos, claro, los estoy poniendo de mi bolsillo y entonces, claro, los tendré que pagar yo, porque vamos a ver, yo aquí tampoco puedes denunciar, porque Unión Fenosa es que de momento no me ha obligado a pagar. Ahora automáticamente sí que me han mandado una carta certificada en la que tengo que pagar una factura de 700 euros y si no lo hago, pues me cortan el suministro el 2 de agosto. ¿Y eso qué supone? Pues que supone que el 2 de agosto quedaría cerrado este bar después de trabajar en la crisis en la que estamos y fijaros que todas las lámparas son de bajo consumo. Sí, bueno, y las lámparas que tenemos de decoración también, porque claro, como está la luz, que ya sabemos que la luz ha pegado una subida muy alta, nosotros intentamos tener un poco de luminosidad en el local, pero siempre restringiendo, por ejemplo, nosotros a raíz del 2009 cambiamos todas las bombillas bajo consumo y las lámparas, muy a nuestro pesar, pues las tenemos aquí de decoración. Muy bien, pues gracias Jesús, ahí ha quedado la denuncia, estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla este conflicto y para altas, altas, las temperaturas. La mitad de Andalucía de alerta amarilla, Granada, Jaén, Córdoba, Sevilla, temperaturas muy altas, se alcanzan los 38 grados. Y para el fin de semana también se anuncia la primera ola de calor de este verano. El Ministerio de Sanidad ha presentado ya el plan contra las altas temperaturas que contiene recomendaciones para evitar golpes de calor, sobre todo en las personas mayores y en enfermos crónicos. Por eso, esto que viene a continuación les interesa, nos interesa a todos. Rafael, soy la enfermera, ¿puede abrir? Pastora, ¿vienes a ver? A Rafael, cuidador de su esposa, una paciente con Alzheimer, son los dos mayores de 80 años. ¿Viven solos, no? Sí, viven solos. Hola, Rafael, buenas tardes. ¿Se puede? Sí, perdón. ¿Podemos pasar? Sí, señora. ¿Sí, podemos pasar? ¿Cómo está usted? Que hace un día de calor hoy tremendo. Regulacito, hija. Sí. Aquí está mi señora. Aquí está. Hola. Hola. Ángeles, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Estamos regulacitos. ¿Está bien? Ángeles, ¿cómo lleva el día? Ay, con mucho calor, hija. Sí, ¿no? Ay, tía, que fui asfixiadita. Bueno, Ángeles, no veo que tengas agua en la mesa. Pues no, no, no. No la tomo mucho, ¿no? Mira, tienes que tener agua, ¿eh? Pero tienes que tener agua siempre aquí, acordarte de beber poquito a poco. Aquí traigo agua. Pastora, quizás esto es lo más importante para los mayores, ¿no? Sí, es fundamental, porque los mayores lo que ocurre es que pierden la sensación de sed y no se acuerdan de que tienen que beber. Las tienes abiertas, Rafael, que entra mucha flama. Hay que poner esto oscurito. Es fundamental, ¿no? Es fundamental, porque además está entrando mucho calor de la calle y entonces hay que cerrar ventanas y persianas. Sobre todo a cierta hora del día. Claro, entre las 12 y las 4, 5 de la tarde hay que tenerlo todo cerrado y ellos procurar evitar salir. María Ángeles, ¿tú con el abanico? Con el abanico. Pero hay que poner el aire. Sí, pero gastamos mucho a los guías y no podemos después pagar la factura. Ponga el aire, Rafael. Hay que tener ventilación en casa, ya sea de aire acondicionado. Es que lo que pasa es que a veces no la ponen para no gastar y entonces hay que decirles que pongan el aire acondicionado porque no quieren ponerlo. A ver, a ver qué tienen en la nevera. A ver. Ah, pues muy bien. Ya tienen fruta, tienen verdura, los pachos, aliñitos. Eso también es fundamental, imagino, la alimentación. Tienen zumo, muy bien. Rafael, y cuando la sobrina nos trae comida, ¿cómo os apañáis? Pues comprando unos paquetitos que venden de sobre rápido. De comida hecha, ¿no? De comida hecha, eso es lo que podemos hacer, otra cosa no. Aquí tenéis el teléfono por si hay algún problema y tú ya sabes, Ángeles, cuando nos vayamos más fresquitas te quitas esto, ¿vale? Sí, 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 yo me quito esto. Esto es por la tele, ¿no? Porque lleva el programa nuevo. Y que beban agua en el vino, ¿no? Por supuesto, no se les olvida ya que tenéis que beber agua. Vale, que tenéis un buen día. Venimos a ver a Manuel, que tiene 77 años, vive solo y, bueno, está haciendo una demencia senil y, bueno, hay que estar muy pendiente de él. Hola. Hola, Manuel, ¿se puede? Adelante. Ya, Manuel, buenas tardes. ¿Cómo lleva usted el día? Bien, bien. Las persianas abiertas, las tiene que cerrar porque entra mucho sol y mucha calor por aquí. Pero si son las dos, hace un calor horrible, Manuel. Entra mucho calor. No importa yo. A usted le gustan las ventanas abiertas, ¿no? Mira, esto está escurriendo. A ver, la camiseta la lleva puesta y esto hay que quitárselo, va demasiado abrigado, ¿eh? Que hace mucho calor. Es verdad, las dos cosas. Es que va usted muy abrigado, ¿no? Y los zapatos cerrados. Claro, los zapatos. A ver, una ducha fresquita, que esta le recondiciona los beriados, así que nos vamos a esperar mientras que se da la ducha, ¿vale? Eso es recomendable. Sí, ducha, sobre todo, con agua templada o agua tibia. Ea, a beber agua fresquita. A ver, aquí, aquí. Manuel, que tiene aquí su botella. Que se cuide, Manuel. Gracias por todo. Gracias, muchísimas gracias. Y no se le olvide, bebé. ¿Vale? Adiós. Adiós. Presta atención a esos consejos. Calor, mucha calor. Ola de calor para las próximas horas en el Valle del Guadalquil. Vamos a ver cómo están las cosas en toda Andalucía. Comenzamos en Granada. Jesús Toral, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se aguanta por ahí el calor? Bueno, se aguanta más o menos porque seguimos con alerta amarilla por altas temperaturas hasta 38 o 40 grados en algunos puntos de la provincia y será hasta las 9 de la noche. A partir de ese momento, si queremos tener algo de fresco, tendremos que ir a la capital granadina o a las zonas más altas de la provincia porque ahí va a bajar hacia los 16 grados. Mañana continuarán las temperaturas altas no tanto como hoy, hasta los 33 grados aquí en la costa, incluso un poquito más altas las bajas, es decir, 21 grados. Vamos rápidamente hasta Cádiz, Lorena, supongo que buscando la playa ya, ¿no? Atención, Lorena, Cádiz. Pues por aquí, por Cádiz, Moeso, la verdad es que tengo aquí el mar a mi espalda y de verdad que una ya se piensa si tirarse de cabeza porque hace un calor, la verdad, hasta ahora de la tarde, aunque hay que decir que la brisa del mar se nota y lo agradecemos. Hoy los termómetros han vuelto a repasar los 30 grados aquí en Cádiz y hemos tenido mínimas de 21 para mañana prácticamente la situación igual, aunque hay que decir que en puntos de la provincia como Jerez, hoy los termómetros se han acercado, atención, a los 40 grados. Lo peor de las altas temperaturas está por llegar y es que este fin de semana los termómetros aquí en toda la provincia se van a acercar a los 40 grados. Bueno, enseguida volvemos a Cádiz, antes estamos en Almería. Juanma, buenas tardes. Buenas tardes. En Almería, temperaturas muy veraneadas pero llevaderas, entre los 18 grados de mínima y los 26 de máxima. Estamos disfrutando de días muy soleados, salvo esta tarde que se nos ha puesto una nube aquí encima, pero vamos a tener esos días soleados por lo menos hasta el fin de semana. Lo único malo, el viento que va a soplar el día de San Juan, el próximo viernes, hasta 30 kilómetros a la hora. Por lo demás, tiempo plenamente veraniego aquí en Almería. Alerta amarilla también por altas temperaturas en Córdoba, Jorge. Y bueno, Modesto, no sabes cómo hoy hemos amanecido en la capital cordobesa porque a primera hora de la mañana, alrededor de las 11, ya los termómetros marcaban 35 grados centígrados. A esta hora los termómetros marcan una temperatura entre los 39 a 40 grados. Y mucha atención porque para mañana no hay cambios significativos en las temperaturas. Vamos a tener una mínima en el día de hoy, al igual que mañana, de 20 grados centígrados. ¿Cómo lo llevamos por Huelva, Jero Moreno? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Modesto. Llevamos regular porque yo he sido hoy un valiente, no me he echado crema en la cara y me he quemado un poquito. Mal hecho. Como se lo voy a la playa grabando, así que hay que tener precavidos y echarse crema siempre. Mañana van a darnos un pequeño respiro los termómetros, alcanzaremos temperaturas de 35 grados, aunque parezca mentira, es un respiro sí, porque esta hora de la tarde hace aquí en Huelva 38 grados, Modesto. Toma ya. En Jaén, Javier Lunaro también está sudando la gota gorda. Buenas tardes. Muy buenas tardes. La alerta amarilla la concluimos hoy. Mañana no habrá, pero nos vamos a derreter igual, porque en vez de 40 grados habrá 39 en Andújar. Es decir que más o menos igual, temperatura un pelín más baja. Por ejemplo, en Jaén, Linares, La Carolina, Ubedio y Baeza, la máxima será de 33 grados e incluso en las mayores alturas entre 16 y 29 grados, con quizá precipitaciones en un 5% de posibilidades. Muchísima calor, Modesto. Enseguida estamos en Jaén, donde hoy tenemos una interesante noticia. Vamos antes hasta Málaga. Ana, buenas tardes. Yo hoy he buscado la sombrita de los árboles, Modesto, porque hace un calor en Málaga. Haces bien. Día soleado, día para estar en la playa, como han hecho muchos malagueños. Y mañana las cosas siguen igual. Afortunadamente ya las brumas que hemos soportado estas mañanas se disipan. Por tanto, día soleado desde el inicio de la jornada. La máxima 28 grados y lo que seguimos sufriendo son las mínimas muy altas, 20 grados prevista para Málaga. Y en Sevilla, alerta amarilla, Reyes, ¿cómo lo soportas? Pues dicen que hay tres jueves en el año que relucen más que el sol, uno de ellos mañana Corpus Christi, pero ya en la antesala el brillo, por lo menos lo hemos notado los termómetros, 42 grados. Y se traduce en el color que has dicho, en esa alerta amarilla que va a durar al menos hasta mañana. Y por la noche, 22 grados. Roza lo que dice en el umbral del sueño. Pero te puedo asegurar que hoy nos merece la pena pasar este calor, porque dentro de un ratito vamos a enseñar cosas preciosas aquí en el corazón de Sevilla, de ese Corpus Christi que tenemos ya a la vuelta de la esquina. Así es, ojo que calor. El verano es ya una realidad contundente, pero los vecinos que van a ver ahora denuncian que su playa aún no tiene arena, que han empezado a regenerarla hace solo unos días y que encima la arena que le están poniendo no es la adecuada. No es de playa, sino de río. Se están colocando ustedes en la playa que se limpia, porque aquella de allí como que no... Ya he comido mierda, vamos. Sí. Por eso no hemos venido para acá, porque vamos... No le gustan tener las máquinas cerca, imagino. Hombre, claro que no, ni las máquinas ni nada, porque esto lo tenían que haber limpiado ya hace un montón de tiempo. Vamos, que está Guadalmar cada vez peor. Otro año más, los vecinos de Guadalmar tendrán playa en verano, pero esta vez se tumbarán sobre una arena que viene del río. Eso es del río, eso no es arena de playa. Eso es del río, que eso te entra hasta picor en todo el cuerpo. Bueno, pues. Como se ha venido a la playa buena, disfruten hoy de su jornada, ¿vale? Bueno, que sea un ratito. Exacto. Gracias. Gracias. Porque esto, en el momento que venga, un temporal se va a volver a llevar a esta arena. Esto es dinero totalmente tirado. Es que, aparte de que es una arena o una grava de muy mala calidad, porque esto no es para una playa, evidentemente. Esto es para que tú hagas una obra o para otro sitio, pero para una playa de primera categoría, como es la Costa del Sol, no le entra a la cabeza a nadie que esto está aquí. El agua llegaba al paseo, o sea, digo, porque hay rocas ahí, si las rocas las quitan, empiezan a sucumbir abajo, pero la agua llegaba al paseo, incluso en tiempos de ventolera por arriba. Así con las máquinas y con todo este movimiento que hay ahora de tierra, ¿dan ganas de bañarse o...? No, que va, que va, ni mucho menos. El único perro que veo, ¿no? El perro que está disfrutando con los peces que me encuentro por ahí medio atontado porque la playa está fatal, no está ni para bañarse. Los últimos temporales se han llevado la arena. Los vecinos se han acostumbrado a esta imagen cada verano, pero están hartos de una solución a medias. Aquel espigón de allí sí protegía la arena antiguamente. Aquel espigón llegaba bastante más lejos. Todas esas piedras se las han ido trayendo aquí y aquí la arena que había de aquí de buena calidad, pues se la han ido llevando. No la han ido arreglando, no la han ido reponiendo y traen arena de ahí del río, como podéis comprobar que la están trayendo de allí de la desembocadura del río, la grava que hay allí del río. ¿Ustedes ya tenían ganas de playa y hasta hoy prácticamente? No, y hasta hoy. Y hace tres semanas también venían y estaban con las excavadoras, camiones para arriba, camiones para abajo. Un poco tarde, pero si hace falta, hace falta, evidentemente. Hay vecinos que se quejan de la calidad de la arena. Bueno, es que esto prácticamente no es arena, esto es piedra molida, ¿no? Prácticamente. Pues tiene mucho polvo, sí, pero aquí no hay otra solución. La arena de la playa es la arena de la playa. La verdad es que arena de río en la playa no va a ser lo mismo. ¿Verdad? Pero no sé cómo quedará, según cómo quede. ¿A ustedes este año les ha sorprendido que haya mucha menos playa aquí en la zona? A mí sí, bastante, porque además yo el año pasado no vine mucho y es la primera vez que vengo este año por aquí. Y si me he quedado, digo, uff, qué poca playa ha quedado, la verdad. En pocos días la playa estará llena de bañistas, aunque este año quizá haya menos ganas de baño. Muchos nos hemos preguntado sobre cómo llegar a 100 años, pero bien, felices, contentos, con buena salud. Lina lo ha conseguido, le falta nada, dos meses. ¿Quieren que les expliquemos el secreto de Lina? Pues será dentro de unos minutos aquí, en Andalucía Directo. Te lo contamos enseguida. Bueno, el hombre que viene a continuación no tiene 100, tiene 80 años y no quiere jubilarse todavía. Lleva años haciendo espetos, no quiere dejarlo. Dice que así mantiene viva la tradición y la tradición de Camino lo mantiene vivo a él. La siguiente en 1931, el 18 de marzo. ¿Y siempre ha vivido en el Rincón de la Victoria? Siempre, y aquí me tengo que morir. Tenía cinco hijos. Gracias a Dios, pues, la más mala cosa es que me se murió mi mujer. Mi mujer hace ya, para Camino, de 10 años que me se murió. Pero tengo muy buena gente, tengo tres hembras que son maravillosas, dos varones también, que son buenas personas. Y aquí estoy. ¿Y nietos? ¿Nietos nueve? Mi profesión no ha sido esta, mi profesión es pescador. Pescador porque he ido alrededor de 35 o 40 años al África, que he pasado Cabo Verde, he estado en Nacca. Y desde el año 58, recién cazado, comencé yo a acharnos a Zazardina. No nos equivocamos al afirmar que Paco es uno de los espeteros con más experiencia de la Costa del Sol. El de los pocos que sigue espetando en caña, ¿eh? Sí, porque enseñó a nuestros abuelos y a nuestros pasados y lo que hemos visto. ¿Y todo? Ponme dos, dos y dos ureles. Paco, el jefe es su sobrino. Sí, y el sobrino de mi compañero. Y él va pidiendo los espetos que van saliendo, ¿no? Sí, todos los espetos. Se hacen en el momento, ¿por qué? En el momento, porque yo estoy aquí, no es que para eso, para que el pescado no pierda. Y luego que el cliente salga, satisfecho. Que mi sobrino, pues, como no quiere que yo me vaya, porque todo el que venga lo enseño algo. Siempre lo enseño algo. Hace buen trabajo y a llevar las cosas que tiene las manos para adelante. Manuel, ¿cómo es el maestro? Bueno, hombre, está muy bien. A veces hemos dos compañeros, ¿eh? ¿Cuántos años lleva trabajando con él? Yo llevo ahora tres años desde que abrió el Kiko, con él. No hemos tenido ningún problema ni nada, ¿entiendes? ¿Se aprende de una persona como Paco? Sí, es verdad, es normal que se aprenda, ¿eh? Y casa Kiko, que no cambia el espetero, ¿no? No. ¿Por qué? Lo cambiamos porque lleva ya muchos años con nosotros. Y aparte porque es una persona que trata el pescado con mucho cariño. Y hace las cosas muy bien. Y además, una persona con experiencia, ¿no? Sí, hombre, bastante. Lleva muchos años haciendo lo mismo. ¿Cuántas horas trabaja usted al día? Bueno, aquí la hora, porque como no tenemos un pico, una pala, en las tonerías se echan muchas horas. Muchas más todavía. Porque lo mismo podemos ir a las cinco, podemos ir a las seis. Ahí son las cuatro y las cinco de la tarde es cuando nos da verde. Y porque tenemos un chapado este, las cosas modernas, que nos atacan menos. ¿Qué es lo importante a la hora de asar el pescado, Manolo? Mira, para que por lo menos que tenga buena vista, ¿entiendes? Así es pecanza que es muy bonito. Estos son los privilegios de que el jefe sea su sobrino, ¿eh, Paco? ¿Se puede usted tomar un vinito? Sí, aquí no abusando. Y cumpliendo con su trabajo, el dueño no tiene por qué enfrentarse con el trabajador. Y digo yo, Paco, con 80 años ya, lo de trabajar en verano, con el calor, con la de gente que hay aquí, ¿no le pesa ya a uno? Pesa, sí, pesa. Pero si no estuviera solo, solo no estoy, que tengo cinco hijos, ¿no? Pero ya cada uno en su casa. Pues yo creo que me hubiera ya quitado, porque si yo tuviera mi mujer, pues quería mi casa, charlaría con ella. No, si voy a mi casa, si no pongo la televisión, yo no escucho a nadie. Porque tengo un pájaro, lo tengo arriba, pues entonces... Y las mujeres no se pueden meter mucha en la casa, porque si no, los platos se rompen. Esa señora como se ríe. Y así, verano tras verano, manteniendo viva una tradición que, como él dice, le da la vida. 80 años, qué maravilla. Cada vez hay más andaluces que llegan a los 100 años. En España hay 10.000 personas con un siglo de vida. Dos de cada tres son mujeres. Cómo llegar a esa edad y, además, cómo hacerlo con salud, ¿verdad? Que es lo importante. Esta es la respuesta. ¿Usted sería capaz de decirme el nombre de su médico de cabecera? Ay, sí. Yo no tengo médico ninguno. Si no, voy al médico. No puedo decirme el médico este. Y el médico otro. Concretamente, esa paciente no tengo conocimiento de haberla visto nunca. Nunca. Es que no quiere ver a los médicos. Dice que cuando va a un médico le saca más enfermedades las que ella podría tener. Pues sí, probablemente es la concesión de lo que te he comentado antes. La idea que tenían ellos es que el médico era poco más que había que dejarlo aparte. Las pastillas que se tomó usted, ¿cuáles son? A ver. Las pastillas. Una por la mañana y estas dos. ¿Y para qué? Estas para los maravillos que tengo. Y estas para la atención. Nada más que esto. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál es su secreto? ¿Su secreto para llegar a su edad? Mire, mi secreto que yo tengo, no se lo puedo decir a nadie. A nadie se lo he dicho ni a nadie se lo puedo decir. El sistema de vida que tiene aquí la gente, la forma de alimentación, es fundamental para que este tipo de personas, pues lleven una vida media tan dilatada. El otro día, mira, compré esto y le dije, échame unos piconcillos y tiene... ¿Qué tiene? A ver. Picón. Tiene cebolla, tiene aceitura, tiene picón. Esos pimentillos son picones para comérselo con el cuchero. Que ahora se puede permitir el lujo por su vida o por su edad de abusar de determinadas características. No es lo ideal. La vida no es un solo elemento saludable. Me levanto. Lo primero es la cama. Lo segundo, dame una lechoncita, porque me levanta así los pelos. Y luego me digo, ya abarro, ya piego, ya voy por el agua. Hasta las dos, hasta las dos no me siento. Ya las dos me siento conmigo. Y dije, ¿cómo? Me siento un poquillo y me quedo como hoy, fitito y si estaba ya me ha sacado. Gracias, Lina. Nos vemos muy pronto, seguro. Y un secreto que va con ella, ¿eh? Qué alegría. Bueno, lo normal es que se apadrine a un niño, ¿verdad? Pero apadrinar a un abuelo es algo más raro, ¿a que sí? Pues esto es lo que vamos a ver hoy aquí en Andalucía Directo, en unos minutitos. Puntual a su cita con Andalucía, con Granada, la diosa encargada por sus virtudes de vencer al dragón, la tradicional responsable de marcar las tendencias de la moda desde el siglo XIX, escoltada por los gigantes y los cabezudos conservados a través de los años. Granada vive estos días con intensidad su fiesta y mañana custodia desde la catedral en solemne procesión que Canal Sur va a ofrecer en directo a partir de las diez y media de la mañana. Aquí lo veremos también, desde luego, en Andalucía Directo. Buenas tardes de nuevo. Granada celebra sus días grandes y hoy la tarasca ha paseado por las calles de la ciudad para anunciar las fiestas del corpus. En esta ocasión, el maniquí que cabalga sobre un dragón representa, bueno, mejor no se lo decimos, mejor que lo vean al completo. ¿Por qué este maniquí subido a un dragón llamado Tarasca, único en Andalucía, es tan esperado en Granada? Por los miles de espectadores, por ser un personaje mitológico de la época de los reyes católicos... Qué guapo el niño, ¿no? El niño es muy guapo, pero es la primera vez que viene y está el ángelico asustado. Usted no es la primera. Es una ilusión tremenda. Porque usted no es la primera vez que viene a ver la tarasca. Pues a mi hijo no lo traía y a mi nieto lo he traído. ¿Le gusta o no le gusta? ¿Por qué? Pues porque es tradición de Granada. Explíquele a la gente de fuera de Granada por qué es tan importante. Pues mira, es muy importante porque esto es lo que anuncian las fiestas del corpus. Y qué te digo yo, porque hasta me emociono. Me encanta. Es lo que se va a llevar durante todo el año. Sí va muy elegante. ¿Le parece que va muy elegante un poco? Va para fiestas, para fiestas del corpus, va por la noche del corpus. Claro. Usted la va a seguir. Se va a respirar así esta noche, ¿no? Sí, sí, sí. Mañana noche, que es más elegante. Mañana noche. Yo no entiendo mucho, pero me parece que va bien, muy bien. ¿Va bien? A una chica así más o menos, como la modelo, ¿usted le tiraría los trastos o no? Ya, a mí se me ha pasado ya lo que dicen, la edad. Seguro que no, seguro que todavía. Esa función es eso, ir guiándola, porque hay algún problema o algo. ¿Y qué se siente al guiar a la tarasca? Bueno, yo siento una cosa muy grande. Yo llevo muchos años lo que llevo con ella y es una cosa muy grande, muy maravillosa. ¿Cómo la ves este año vestida? Hombre, yo la veo preciosa siempre. Yo para mí siempre, ¿no? ¿Pero este año de los más bonitos, de los más feos? No, hombre, fea, no. Siempre bonita, oye. Oye, este año está muy bonita, a mí me gusta. ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas del Corpus? La tarasca. ¿Te gusta mucho? Mira, ahí la tienes. Salúdala, a ver, un beso. ¡Ajala! ¿Tú qué haces? Yo soy el duende del fuego. ¿Quién disfruta más, el niño o la abuela? Me parece que la abuela. La abuela sobre todo. ¿Y saben cuál ha sido el tema del día? Calor, ¿eh? Mucho. Muchísimo. ¿Sabes que hoy la temperatura va a llegar casi a los 40 grados? Pues no, no lo sabía, pero ya se prevé. Bueno, tú estás fresquita, ¿no? Y te has... Bueno, de pantalón largo, pero sí. Pero fresquita, con el abanico. Sí, sí. Y a la sombra. Mucho calor, ¿verdad? Mucho calor, mucho calor. Y aquí al sol, porque toda la sombra está bajada. ¿Y cómo aguanta uno el calor, además del abanico? Con el abanico, bebiendo agua y haciendo lo que podemos. Bebiendo mucha agua, ¿no? Hay que beber mucha agua estos días. Con el bolso siempre llevamos un poquito. ¡Oh, qué calor tiene que estar usted pasando, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Bueno, es usted la reina Isabel la Católica. ¿Qué diría Isabel la Católica si hoy estuviera en la tarasca? Pues estaría divirtiéndose como estamos nosotros y como están los chiquillos, que es un bien para ellos. Y una diversión bastante buena. ¿A falta de una o dos? Claro, claro. ¿Has dado mucho? ¿Mucha manteca? Sí, sí. ¿A todos o solo a los niños? No, a... Conmigo no te atreves, ¿no? ¿Qué? Que no me jores de aquí. ¡Vale, vale, vale! ¡Sin a tres! Los diseñadores de la ópera y nadamar han vestido a la tarasca en cuyo desfile todos hemos disfrutado. Jesús Toral que también se llevó su parte y ahora en directo también en Sevilla mañana día grande, día festivo en la capital andaluza. Estamos a las puertas de la catedral, donde todo está preparado para ese día que también seguro va a lucir más que el sol. Reyes, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjate, estamos ya en esa antesala antes del Corpus Christi y aquí en Sevilla Tradición lo que estáis viendo, altares en la calle. También hay altares en lo que son los comercios, en el escalparate. Podemos ver también otro tipo de altar, pero nosotros no hemos fijado en esto porque, como dice, estamos justo a la de la catedral. Mañana pasará por aquí la procesión. Ahora mismo está pasando el tranvía, ese contraste de lo moderno y la tradición. Y estos jóvenes llevan, fíjate, desde las 10 de la mañana, son de la hermandad de la resurrección y están corriendo, terminando, poniendo flores. Porque a las 8 pasa el jurado, que también es concurso, y están intentando que quede perfecto. ¿Qué tiene que tener un altar del Corpus? Bueno, pues me han explicado que como la representación del cuerpo y la sangre de Cristo, está la espiga, que representaría el pan, y la uva, que representaría el vino. Y también este gran ángel, que es el que llevan ellos en su paso de la resurrección, que lleva la custodia en la mano. Con esto digamos que ya tienen el protocolo de lo que tendría que ser el altar de resurrección. Lo demás, pues es artista. Este que tenemos aquí, que está colocando las velas, él es el que ha diseñado este altar. Pero David me ha dicho, estoy aquí ocupado, así que nosotros vamos a empezar donde empieza esta cadena preciosa, que está Arturo refrescando las flores. Porque Arturo, desde las 10 de la mañana, esto tiene mérito con el sol, con la alerta amarilla que tenemos, ¿eh? La alerta ha sido roja, más bien porque... Para vosotros sí, ¿no? Hasta las 7 de la tarde hemos estado aquí sin sombra, aunque ahora parezca muy fresquito. Pero merece la pena, fíjate cómo está ya. Ya se van viendo los resultados. Pues vamos a seguir con la cadena, vamos llevando las flores para David. Sí, porque... No, se vamos ya a ver, a Víctor, que... Que le toca poner las flores. Se la estamos refrescando un poquito para que... Aguante. ...pues esto es un corcho, entonces aquí le echamos un poquito de agua. Son los truquitos, los truquitos de las altars, los corchos para que duren. Porque ya a partir de las 8, que esté terminado, es tradición ese día salir a pasear cuando ya se ha ido el sol y verlo. A ellos que los voy a X, yo les voy a hacer una pregunta interesante. ¿Tiene que estar aquí durante toda la noche el altar? ¿A quién le toca ese de guardián? A todos un poquillo. A todos, ¿verdad? A que uno descansa, otros guardan el altar. Fíjate, 24 horas haciendo de guardianes de este altar. Estamos viendo también imágenes desde el interior de la catedral de esta misma tarde y de fondo los seises. Claro, son tradiciones que se van uniendo. Mientras ellos hacen aquí los altares, hay otros sevillanos que se están acercando hasta la catedral porque ahí están los nueve pasos que mañana procesionarán muy temprano. También la iniesta gloriosa tiene que llegar a las 12 de la noche, justo también muy cerquita de aquí, a la plaza que está detrás del ayuntamiento. De fondo, no sé si podéis, se escuchan bandas de música que también tienen hoy un concierto. Así que, Sevilla, imagínate este Corpus Christi y podemos decir que ya se inaugura en esta antesala y también hoy en Andalucía Directo. Muy bien. Eso es lo que ocurre en Granada, en Sevilla y en Cádiz. Hoy es noticia la Feria del Mar. Abre sus puertas hasta el próximo domingo, siempre pensando en el Bicentenario. En el 1812, donde precisamente están fijándose muchos ojos en Andalucía para las próximas fechas, vemos que Lorena está tratando de dominar el timón de una antigua nao. Lorena, que es el principal atractivo de esta feria, ¿verdad? En Cádiz, a esta hora de la tarde. Es el principal atractivo. Yo me voy a dedicar a otra cosa, porque esto del timón, desde luego, no es lo mío. Pero fijaros qué maravilla donde nos encontramos hoy en esta embarcación, que además es una réplica del siglo XVII. Y lo más curioso de todo, fíjate, Modesto, es que esto, donde nos encontramos hoy, este galeón, lo han construido la propia tripulación. Muchas horas de trabajo, que fíjate el resultado que ha dado las velas que tenemos. Alfonso es uno de los miembros de la tripulación, ¡qué maravilla! Muchas gracias. Y sois, además, los que vais en él, cuéntame un poquito, ¿cómo es la vida dentro de un galeón? Hombre, pues cualquiera que sepa un poquito de la vida de un marino mercante, pues más o menos igual. Es un trabajo duro, intenso, cuando estás navegando son 24 horas al día trabajando. Y bueno, si te gusta... Bueno, pero aquí hay muchas curiosidades, fíjate, Modesto, porque me decía Alfonso que, por ejemplo, aquí todos como en el siglo XVII, os bañáis con agua salada. Agua salada y fría. ¿Agua salada y fría? Fría. ¿Hasta los meses de invierno? Hasta los meses de invierno. Bueno, bueno, y oye, y una cosa, porque decíamos, todo esto lleva un esfuerzo importante. Este galeón la habéis construido ustedes mismos. Sí, bueno, la mayoría de la tripulación formamos parte del equipo constructivo en la obra de construcción. Es un barco nuevo y, bueno, en la tripulación contamos con ingenieros, carpinteros, fontaneros, electricistas, soldadores, marinos, y, bueno, es un grupo un poco variopinto, pero para darle salida a cualquier problema que se nos presenta a bordo. Estamos también por aquí con el gerente del consorcio, con Emilio Aragón, ese consorcio del Bicentenario. Vamos a llevar Cádiz, La Pepa, ese Bicentenario de las Cortes a todos los puertos de España. Sí, efectivamente. Nosotros lo que estamos haciendo es que ahora lo conozcan los gaditanos, que conozcan el centro de interpretación y a través del galeón lo que vamos a ir es por todos los puertos de España más principales para repartir, como dicen en nuestro notisario del galeón, el espíritu de Cádiz y el espíritu de La Pepa y que conozcan en toda España la conmemoración que vamos a celebrar sobre el 12. Bueno, vamos a quedar, si te parece, por aquí, modesto, disfrutando de este galeón, de este espíritu de La Pepa y volviendo siglos atrás. Muchísimas gracias, Lorena, gracias a Emilio Aragón. La Pepa, un galeón, una versión muy conseguida de un galeón español del siglo XVII y siglo XVIII que va a promocionar el Bicentenario por toda España. En Cádiz, la feria del mar en el muelle de la ciudad. Con esta magnífica imagen damos paso hoy al cómetelo. Recuerden que mañana, aunque fiesta en muchos sitios de Andalucía, estaremos como siempre aquí en Andalucía Directo. Buenas tardes.